Vuelta de página en Diario 35, aquí en Sonda TV a esta hora de la mañana y estamos con visitas aquí en el piso porque no se visita gente de la Municipalidad de Rawson. Estamos con Elías Robert, que es el Secretario del Municipio precisamente porque tienen un gran acontecimiento, es muy importante para la comunidad del Departamento, pero además es muy importante desde el punto de vista organizativo del municipio. Bueno, es por eso que lo hemos convocado aquí a Elías. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, comentanos de qué se trata. Están trabajando en algo que venían persiguiendo hace mucho tiempo. Me decías que es la instalación de un centro de salud para animales. Exactamente, exactamente. La semana que viene se va a hacer inauguración del nuevo centro de salud animal y control de vectores perteneciente a la Municipalidad. La verdad que estamos muy contentos porque, como te comentaba, sí, era algo que estábamos necesitando. Nosotros venimos trabajando fuertemente dentro de la gestión de Rubén García con el tema de la castración, de vacunación de las mascotas y de los animales, de los perritos callejeros en el departamento. Pero nos faltaba un lugar, nos faltaba un espacio donde ya pudiésemos tener las instalaciones correspondientes y acordes al trabajo que se hace. Te cuento Mar que nosotros estamos realizando ahora muchísimas castaciones, estamos en 15 castaciones por día, que realmente no se ha detenido, no se detuvo durante la pandemia, se siguió trabajando como estaba, lo único que no pudimos hacer era el trabajo de quirófano móvil, que le llamamos nosotros, que es poder llegar hasta los barrios, hasta las vecinales, para poder instalar este quirófano y hacerlo. Así que, bueno, nos pusimos, estuvimos trabajando dentro del SIC de Villacrauce, pero nos faltaba, como te decía, un poco de espacio para esto. Así que, bueno, por decisión del intendente, la verdad que realmente agradecerle que siempre está pendiente de estas necesidades. Logramos adquirir esta casa que está en Barrio Belgrano, calle Vicente López, antes de España, en donde ya va a estar y va a quedar instalado el quirófano fijo, además acompañado con el equipo de control de vectores, que son aquellos que están trabajando con respecto al tema de la vinchuca, de Chagas, y de lo que hace al dengue, al mosquito, que es algo también que tenemos que seguir reforzando y trabajando, ¿no? Sí, te iba a apuntar justamente a eso, al tema del dengue, ¿no? Porque ya el año pasado hubo focos acá en San Juan, se han detectado, y hay que hacer el seguimiento, ¿no?, para prevenir todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Todo esto se tiene que trabajar con prevención, como decimos. Sí, el año pasado tuvimos varios casos, principalmente en el casco céntrico de acá de Villa Krause. Hay que comunicarle al ciudadano la diferencia entre el mosquito portador, que puede ser portador del dengue, al mosquito criollo, le llamamos nosotros, que es el mosquito nuestro. En el mediano de oro generalmente encontramos muchos mosquitos, pero no necesariamente es este tipo. El mosquito del dengue tiene las características que ya todos conocemos, que son las manchitas blancas, tipo cebra, pintado, y se maneja principalmente en reservorios de agua limpia, intro hogar, o sea, dentro del hogar. Dentro de la casa, claro. Entonces es importantísimo que el ciudadano tome conciencia, ahora que viene la época del calor, de hacer lo que le llamamos nosotros el descacharro. ¿Qué quiere decir? Observar en el domicilio, si tenemos recipientes de agua que puedan acumular, recipientes que puedan acumular agua, perdón, que pueden ser estos los focos donde se puede criar este mosquito. Y siempre mantenernos limpios, hacer una renovación del agua en las plantas acuáticas, en los bebederos de nuestros animales. Estar permanente trabajando sobre eso es la mejor manera de combatirlo. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando con los equipos, conseguimos el año pasado, adquirimos una humificadora, que es la máquina que permite hacer el trabajo para matar al mosquito adulto, y generamos campañas de descacharro con los equipos de servicios públicos. Este año ya tenemos todo programado para empezar a trabajar nuevamente. Tenemos que, uno o dos meses, hasta que ya llega el calor fuerte acá en San Juan, para poder combatir a todo lo que son los criaderos del mosquito. ¿Se puede prever si va a haber más o menos cantidad de mosquitos que años anteriores, por ejemplo? Y eso es muy variable, en realidad es muy variable, eso depende también del tema de la cantidad de lluvias que podamos tener, y obviamente que va a depender, como te decía, de la responsabilidad de la gente. De la responsabilidad de nosotros. Muchas veces en el fondo de la casa uno tiene un tarrito y bueno, no le da piola a eso, y bueno, cayó un poquito de agua, una lluvia, bueno, ahí se puede generar el mosquito. Entonces, es un trabajo que lo tenemos que tomar en conciencia todos. El Chagas siempre ha sido un problema en la provincia de San Juan. ¿Cómo están en departamento? ¿No han logrado controlar? En el departamento, sí, en el tema de Chagas está controlado, el equipo sigue trabajando, en caso de encontrar nidos de vinchuca, lo que tiene que hacer el ciudadano, obviamente, es intentar, si es picado por una vinchuca, también dejar claro que no todas las vinchucas tienen el mal de Chagas, también son vectores que pueden transportar la enfermedad nada más. Bueno, en caso de ser picado o de encontrar, es bueno tomar el insecto vivo, generalmente eso es lo que hablábamos con Aldo, que es el encargado de la parte de control de vectores, nos decía que generalmente uno lo pica y va y lo mata. Lo que hay que hacer es intentar capturarlo vivo, traerlo por las instalaciones del municipio, por algunos de los SIC, y ahora, obviamente, por este nuevo centro que estamos inaugurando en Barrio Belgrano, para que nosotros podamos llevar y hacerle el estudio al insecto. ¿Tiene que estar vivo entonces para estudiarlo? Para poder hacer el estudio y poder determinar si es Chaga, si tenía Chaga o no el insecto. Y bueno, ahí se toma, obviamente, las medidas. En caso de encontrar, de tener en algún fondo y encontrar un nido, nos tienen que avisar automáticamente, nosotros nos acercamos y hacemos la fumigación para poder, obviamente, matar el nido. Claro. Estaba pensando recién, mientras decías lo de Chagas, el año pasado hubo mucha propagación de dengue, pero casos que venían de afuera, ¿no? Porque, bueno, gente que vino, que la tomó la cuarentena en otras provincias y que tuvo que regresar, y bueno, ellos de algún modo introdujeron, porque acá no había autóctonos, casos autóctonos, ¿no? En realidad, el mosquito, el vector, este tipo de mosquito, que es el que tiene la capacidad de transportar el dengue, realmente es un mosquito que se ha adaptado a nuestro clima. Pero tiene características que realmente son para el mosquito bueno y para nosotros mala. Tiene, por ejemplo, nos comentaban en la parte de salud, salud pública, y veamos los estudios del mosquito, la cantidad de tiempo que puede permanecer el huevo del mosquito una vez que se instaló, sin agua, o sea, que se puso en algún recipiente y quedó sin agua, la cantidad de meses que puede estar, y una vez que es expuesto al agua, o sea, que llovió y se brota. Aunque no lo creas, puede pasar muchos meses en sequía absoluta, y una vez que entra en contacto con el agua, brota, y bueno, tenemos un foco de mosquito. Entonces, por eso insisto que se ha adaptado bien, pero la única manera de poder avanzar con esto es que tomemos conciencia a todos los ciudadanos en tomar esto, que no nos lleva mucho, capaz que en 15, 20 minutos uno hace el recorrido de la casa, eliminar también, por ejemplo, tarros que podamos tener. A veces, yo soy uno, tenemos esa manía a veces de dejar la cosita arriba del techo para que no nos molesten en el jardín. Bueno, eso hay que intentar evitarlo. Claro, claro, claro. Bien, y con el tema de los perros, fundamentalmente, ¿no? Vos me decías, hay una sola forma, lamentablemente, de evitar la propagación de los perros vagabundos, o lo que sea, que es la castración, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La única manera que nosotros tenemos para justamente esto es la castración masiva. Pero además de eso, la castración tiene beneficios para el animal, tiene muy buenos beneficios. Por ejemplo, en el macho, hablando de perros, al ser castrado, que mucha gente cree que solamente las hembras tienen que llevar a castrar. El macho también, y es una cirugía exactamente igual que las hembras, inclusive, hasta te diría más rápida. Le cambia mucho el comportamiento, porque obviamente que le frena un poco este comportamiento agresivo, claro, que puede llegar a tener al momento de que llega la época en que las hembras entran en celo. En celo. Entonces, le genera un montón de beneficios, si lo hablan con cualquier veterinario, se lo va a poder explicar. Así que nosotros estamos trabajando con eso. Nosotros en Rawson tenemos muchísimos animales, que nosotros le llamamos el animal callejero o el perrito de barrio, que también es un animal del barrio, en realidad. Es una mascota del barrio. Más allá que no esté dentro del domicilio, es una mascota. Y nosotros también, como vecinos, nos tenemos que responsabilizar con eso. Este servicio que nosotros estamos brindando desde el municipio es totalmente gratuito. Lo único que pedimos es que acerquen al animal, pidan un turno, obviamente, cuando tengan el turno, acerquen al animal. La operación dura una o dos horas y ya se pueden llevar el animal otra vez a su domicilio. Entonces, no es algo tampoco que tengamos que estar y buscar al otro día. Es algo que se hace muy rápido. Y con una efectividad de un equipo de profesionales que tenemos en el municipio, que la verdad que son bárbaros, tenemos un veterinario que viene castrando, como te decía, 15 animales por día, entre perros y gatos. Y la verdad que realmente tiene una voluntad de trabajo impresionante. Ahora, muy esperanzados con este nuevo espacio, porque tenemos la idea, obviamente, de poder aumentar la cantidad de castración. De esto ya también hemos hablado con el Intendente, que está, obviamente, siempre muy involucrado con esto del tema de los animales. Además, que es bichero igual que yo, nos encanta el tema de los animales. Así que, no, hablábamos sobre la posibilidad. Estamos viendo algunos recursos. Incluso él está viendo algunos recursos de posibilidad de poder hacer la contratación de más profesionales para poder aumentar la cantidad de castaciones. Pero, además de las castaciones, también estamos generando el tema de la vacunación. Estamos haciendo vacunación antirábica, desparasitaciones. Si tenemos algún caso que creemos que puede ser de rabia, nos tienen que avisar. Llevamos nuestros profesionales, evaluamos o nos traen la mascota. Estamos, estamos trabajando mucho sobre esto. Cuando hablabas recién del perro que decías, bueno, es de todo el barrio. Me suena recordar a esa famosa canción que escribió Alberto Cortés, ¿no? Callejero, ¿no? Que habla, precisamente, era el perro del barrio que lo cuidaba todo el mundo, no solamente él, ¿no? Y es así, ¿no? Realmente. Con el tema de esto de los animales, me decías, esto es un centro de salud. No es un refugio para animales, que no se confunda. No, no, no. Exactamente, exactamente. Nosotros, sí, solamente en este centro de salud estamos trabajando en lo que te comentaba, castración, vacunación y observación en caso de puntuales para las mascotas, también de todo Rawson y totalmente gratuito. También hay que dejarlo claro que es totalmente gratuito el servicio. Pero no es un refugio. Lamentablemente, no hay capacidad para poder tener a todos las mascotas. Por eso siempre estamos intentando buscar y trabajamos muy en cercanía con las asociaciones protectoras animales que hacen una gestión totalmente a voluntad, fenomenal. Son personas que se dedican a cuidar a todos los animales justamente sin cobrar nada. La verdad que eso hay que ponerlo en valor. Pero, bueno, refugio la verdad que sería hoy es imposible poder sostenerlo. Pero sí, si seguimos avanzando y hacemos buenas políticas como la que venimos llevando con respecto a la catación masiva, también frenamos esta cantidad de animalitos callejeros. Porque vos considerás que una hembra en celos puede tener tres, cuatro, cinco, seis cachorros que después terminan en la calle. Y en realidad, si lo ves desde este punto, lo que nosotros consideramos, o yo en lo personal, porque soy bichero como te decía, es muy penoso. Tienen que sufrir estos animales que son seres vivos y sienten igual que nosotros. Totalmente. Te pregunto, a mí me da la impresión, he visto mucha gente que se dedica a la crianza de conejos. ¿Puede ser? ¿También pueden ir y hay que hacerles también un seguimiento, vacunación, ese tipo de cosas? Eso no, eso lo tienen que ver en la parte, en la Secretaría de Producción y Empleo que tenemos los veterinarios de la parte de granja, digamos, la parte rural, que están ellos en el SIC del Medano de Oro. Frente a la Plaza del Medano de Oro, tienen que comunicarse ahí. Todo lo que es eso. Nosotros en esto solamente estamos con perros y gatos. Está bien. Animales domésticos que le llaman. A ver, te digo porque justamente, precisamente ahí en la Plaza Bolaño, se llama la de Medano de Oro, he visto, bueno, he pasado por ahí gente que se dedica a eso y bueno, seguramente debe haber algún control. Sí, 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 están los veterinarios, pero trabajan en la parte de animales de granja. Bien. ¿Qué equipo más o menos es el que trabaja y qué cantidad de gente más o menos en el centro? Ahora tenemos ocho personas trabajando, tenemos un solo veterinario que hace la parte de cargación, es lo que te comentaba, que queremos ver la posibilidad de aumentar y tener otro profesional más que nos pueda dar una mano en esto. El resto son asistentes, son las personas que... Y el equipo obviamente que está trabajando con el tema de los turnos. También vale la acotación de decir que tengamos un poco de paciencia, transmitirle a los ciudadanos que tengamos un poco de paciencia porque hay muchísimos turnos. Por suerte hay mucha gente involucrada que ve esto, que realmente quiere castrar a los animales. Estamos trabajando a sol y sol para poder alcanzarlo. Pero tener un poco de paciencia, vamos a intentar llegar a todo el mundo. Perfecto. Bueno, Elías, muchísimas gracias por la visita. Nos ha servido muchísimo, imagino que la gente también, al televidente, porque por ahí desconocemos, ¿no? Y lo tenemos ahí al alcance de la mano, en el caso de Rawson, ya hoy con sede propia, que va a ser la inauguración el lunes. El martes. El día martes hacemos la inauguración y ya ponemos en marcha todo el nuevo espacio. Bueno, todo el éxito. Y bueno, cuando lo dispongan estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está, Elías Robert, entonces secretario de gobierno del municipio de Rawson, precisamente.